Muchas gracias en primer lugar, querido Miguel. Ya sabes que para mí es muy especial poder estar aquí y no solo es un orgullo poder participar de esta inauguración, sino que es absolutamente emocionante. Comentábamos en el recorrido que uno no es de donde nace, sino que es de donde pase. Y como bien has explicado, relatando alguna cuestión incluso íntima de la propia familia, pues sí, efectivamente, aquí he tenido mis primeras experiencias vitales. Es en esta villa de Covarrubias donde aprendí a andar en bici, los primeros baños en el piélago. La primera vendimia, que también comentábamos antes, la hice aquí en Covarrubias. Aquí fue mi primera comunión junto a mi hermana Beatriz, en mayo del 2001, hace ya 21 años. Aquí se casó mi hermana y, por supuesto, aquí he sido muy feliz. Aquí es donde tengo a mis abuelos, aquí es donde degustar este verano mi poste preferido del verano, que son las cerezas de Covarrubias, un verdadero manjar para el que no lo conozca y que invito a probar. Y, bueno, espero que me hayan permitido esta presentación más íntima. Ahora ya sí, muchas gracias, excelentísimo señor embajador de nuestra nación amiga, que es Noruega, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, queridos Gonzalo, Roberto y demás autoridades aquí presentes. Por supuesto, al alcalde le disculpamos su ausencia, porque es por un motivo muy loable y muy útil para la villa, como es recoger un reconocimiento en materia de turismo, que es de justicia, por los enormes tesoros que atesora esta villa de Covarrubias. Creo que hoy es un día muy importante para Covarrubias porque este Museo del Libro tiene un impacto al menos en tres dimensiones. En primer lugar, es un bien en sí mismo abrir un centro de interpretación, un museo del libro, que recoja la evolución de la escritura y de la transmisión del conocimiento a lo largo de toda la historia. Hemos visto que desde Mesopotamia, Egipto, en distintos formatos, con distintos materiales, se hace un recorrido por todo lo que es la escritura y todo lo que eso ha significado a lo largo de la historia. Una historia en su sentido completo, desde la antigüedad hasta la actualidad, en todos sus formatos, incluyó también uno que muchas veces es denostado de manera un poco injusta a mi criterio, como es la Edad Media, que fue una edad de transmisión del conocimiento, de impulso, de la universalización de las letras, como se ha dicho en la primera intervención, de apertura de los monasterios, en las que se realizaron las primeras escrituras que hoy recogen ese primer conocimiento, de apertura de las primeras universidades, que es lo que universalizó también el aprendizaje y que sirvió para que muchas personas que antes no lo hacían pudieran formarse, no solo los monjes y los monasterios. Y por eso es un bien en sí mismo y debemos felicitarnos, porque esto va a ser un centro de atracción que despierte la curiosidad de las personas y, principalmente, espero, de los niños, para que se animen a leer, que es una actividad no solo placentera, sino útil, y que hoy en día vemos algunos datos que son paradójicos en apariencia, como es que estamos en la era en la que más libros se venden y en la que menos se lee. Mucha gente está contenta con esto, que no se aprenda la filosofía, que cada vez se conozca menos parte de la historia, pero nosotros lo que tenemos que reivindicar es la posibilidad del aprendizaje y la apertura del conocimiento, que, como os he dicho también en la primera intervención, no es de uno mismo, sino que debe ser de todos. Además, creo que una segunda dimensión por la que hoy estamos enhorabuena es porque esto va a servir de impulso a ese turismo que hoy está siendo reconocido en Madrid, al alcalde, y va a servir para que Covarrubias siga manteniendo el pulso y la vitalidad y que cada vez más personas puedan permanecer en el medio rural, que es algo esencial para nosotros. Lo es porque la gente tiene derecho a vivir donde tiene asentadas sus raíces, tiene derecho a crecer donde crecieron sus abuelos, a vivir donde vivieron sus padres, y por eso todas las fuentes de riqueza que hay en Covarrubias, las pequeñas industrias, los pequeños comercios, la actividad agrícola, la vendimia, los vinos, los buenos productores de esta tierra deben estar complementados por el turismo y, por supuesto, turismo nacional e internacional, que siempre es bienvenido en esta plaza. Y luego, por otro lado, creo que hay una tercera dimensión que debemos celebrar, y es que Covarrubias es uno de los lugares donde tiene el origen el castellano, una de las lenguas más habladas en todo el mundo, en la cual España ya ni siquiera es la nación donde más se habla el español o el castellano, como prefiramos llamarlo, sino que ya es, creo que, incluso la cuarta. Ahora ya están por delante Estados Unidos, México, Colombia, creo que leí ayer que España ya somos los cuartos en los que se habla el español. Una lengua que, como vemos, en otras regiones de nuestro propio país está siendo amenazada y que ni siquiera se cumplen las sentencias judiciales que exijan que al menos los escolares puedan aprender los conocimientos de historia, de matemáticas, de filosofía, de ciencias naturales en su propia lengua común, que es la lengua común de todos los españoles, que es el castellano. Pues bien, aquí, y aquí hay algunas representaciones como esos primeros cartularios del monasterio de Valpuesta, tenemos esos primeros ejemplos, esos primeros vestigios del origen del castellano y por eso también es importante decirlo alto y claro que es Covarrubias, junto a Valpuesta, junto a Silos, junto a otras localidades donde está el origen del español, que es una de nuestras mayores riquezas. Y es que Covarrubias es la cuna de Castilla, una villa que, si no lo saben ustedes, tuvo jurisdicción, cobraba tributos hasta el Cantábrico, tuvo un área de influencia enorme, y yo estoy muy orgulloso de sentirme vecino de esta tierra. Y estoy muy orgulloso por muchos motivos, antes lo comentábamos también, creo, mientras hacíamos el recorrido, y es que Covarrubias nació en la frontera, nació en la frontera, en la reconquista, luchando por la libertad, luchando por mantener una civilización, que era la civilización occidental, que venía de Roma, que venía de Grecia, que quería conservar sus valores cristianos, que hoy, quiero aprovechar la ocasión, están siendo amenazados en todo el mundo, como está sucediendo con la matanza trágica de cristianos en Nigeria y en otras zonas del mundo, que no siempre merecen la misma atención que otras matanzas, pero bueno, que nos hacen recordar que la lucha por la libertad sigue ahí, que debemos seguir peleando por la frontera, que seguimos teniendo el deber de luchar por nuestros valores occidentales, y hoy Covarrubias sigue siendo el recuerdo con su torre defensiva, la primera torre defensiva de Castilla, ese torreón precioso junto al río Arlanza, de que debemos mantenernos vigilantes, cuidándose bien tan preciado que es la libertad, que nunca es total, siempre es parcial y siempre está siendo amenazada. Y, por último, ahora que se habla de libertad y de los lazos de amistad, quería congratularme y agradecer especialmente la amistad que es recíproca con el pueblo de Noruega, que es una nación preciosa que aún no conozco, conozco Suecia, pero Noruega todavía no he estado, espero conocerlo pronto, aquí sí que conozco la capilla de Sanolab, que he visitado y que he enseñado a algunos visitantes que me acompañaban en Covarrubias y quiero congratularme, hoy en día que quieren, hay un movimiento a nivel mundial que quiere hacer tabla rasa de las culturas, que quiere que todos seamos iguales, que comamos lo mismo, que vistamos igual, que no tengamos nuestras propias singularidades, nuestra propia riqueza territorial, gastronómica de todo tipo, yo celebro que siga existiendo la Europa de las naciones, de las naciones hermanas, de las naciones que cooperan voluntariamente y que se alimentan unas a otras con esa cooperación voluntaria y sin más dilación animo a todos ustedes a que se conviertan desde hoy, si no lo son ya, en los mejores embajadores de esta tierra y que animen a toda su familia y a todos sus amigos a visitar esta tierra que merece mucho la pena. Muchas gracias. Gracias. Gracias.